¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales, abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Sí, lo sé, las he tenido muy abandonadas, me mandan mensajes que por qué no he subido videos, pero desde que me metí de lleno al concurso de Face Award México 2018, pues ahorita eso ha sido mi prioridad. Pero el día de hoy les traigo este maquillaje con glitter ya que una chica me lo había pedido. La verdad, sinceramente no soy muy fan de glitter suelto por miedo a que se me caigan en los ojos. Ya ustedes saben que yo utilizo los glitter pop que ya tienen el propio pegamento, pero ahorita estoy utilizando unos productos muy buenos que con ayuda de este pegamento la verdad no se cae el glitter. Y bueno chicas, vamos a empezar. Bueno, aquí ya preparé mi ojo con corrector y sombra. Para primer tono de transición estaré utilizando esta sombra que ya estoy señalando y la estaré poniendo arriba de mi cuenca y la estaré difuminando con movimientos circulares. Ahora para segundo color estaré utilizando este color rojo de la marca NYX y lo estaré aplicando en todo mi párpado tratando de saturar muy bien mi párpado y poco a poco ir difuminando. Ahora vamos a utilizar otro tercer color que ya estoy señalando, pero ahora lo vamos a poner en medio tratando como de juntar estos dos colores y se vea ese degrade. Ahora este es el pegamento que les digo que es de glitter, especialmente de glitter y lo estaré aplicando con la yema de nuestros dedos a toquecitos. Ahora estoy utilizando este glitter que está muy bonito que es de la marca NYX y lo estaré aplicando con una lengua de gato igual a toquecitos. Ahora estoy utilizando una brocha de difuminar y solo es para limpiar el glitter que se me cayó en mi rostro. Ahora estoy utilizando un perla pop de la marca KJ y estoy haciendo mi delineado. Aquí vamos a pegar las postizas, estoy utilizando estas pestañas de Mia's Secret número 61. Aquí bajamos la intensidad de blanco con polvo compacto. Ahora regresamos a los ojos y estoy utilizando este color que estoy señalando para abajo. Ahora estoy aplicando esta sombra en barra, esta sombra no se corre por eso me atreví a ponerla en la línea del agua. Después estaré aplicando máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Ahora estoy utilizando este iluminador de la marca NYX y lo estaré poniendo cerca del lagrimal para dar luz. Ahora vamos a contornear nuestro rostro, yo estoy utilizando este contorneador de la marca NYX. Ahora vamos a iluminar, yo estoy utilizando este iluminador de la marca NYX. Ya saben, lo vamos a colocar en nuestros pómulos, en la punta de la nariz y en el arco de cupido. Bueno chicas, aquí en el labial yo estoy utilizando este café de Diamond Beauty, pero ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Yo estoy poniendo un café oscuro, pueden poner un nude o hasta este verde de la misma crema, porque esta crema seca y no se corre. Entonces chicas, espero que les haya gustado este maquillaje. Si tienen alguna propuesta del siguiente maquillaje, pues háganmelo saber en los comentarios. Nos vemos, bye bye.